Nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también, sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vida, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta dicha yo te di, que por fuerza tienes ya, sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar un pasar de mil años, mucho más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca se verás, sabor a mí. Sabor a mí.